Israel mata a tres palestinos durante una redada militar en Jenin. Los enfrentamientos entre soldados israelíes y milicias palestinas estallaron durante la medianoche en la ciudad de Kabatiyah, al sur de Jenin y en el barrio de Marah, donde según fuentes palestinas, doctores de un centro médico fueron arrestados. Los fallecidos son un joven de unos 19 años que murió poco después por un disparo israelí en la cabeza, según el Ministerio de Sanidad palestino, que también confirmó las muertes en un ataque con dron en el barrio de Al-Dams, de otros dos chicos, Hamza Arawi, de 27 años, y Mohamed Nasser Al-Sabti, de 19. Hace una semana otros tres palestinos murieron en otro ataque con un dron israelí en el que es ya el peor brote de violencia en Cisjordania desde hace dos décadas. Solo en este año ya han muerto 28 palestinos en Jenin, el punto más mortífero seguido por Tulcarem. En concreto, en el campo de refugiados de Jenin opera desde hace dos años la brigada de esta ciudad, que aglutina milicias de todas las facciones políticas y que centraliza gran parte del movimiento miliciano y los ataques contra objetivos israelíes en el norte de Cisjordania. En 2024, en todo este territorio, al menos 124 palestinos han muerto por fuego israelí, la mayoría supuestos milicianos, pero también una quincena de atacantes y civiles, incluidos una treintena de ellos menores. El año pasado fue el más letal en dos décadas, con más de 520 muertos palestinos. Del lado israelí este año han muerto al menos 10 personas. El ejército de Israel intensificó sus ya frecuentes incursiones en Cisjordania ocupada tras el ataque de Hamas del 7 de octubre, que dejó 1.200 muertos, y desde esa fecha han muerto unos 450 palestinos en incidentes violentos con Israel, principalmente por tropas, pero también por algún colon.